¡Hola! Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Karen por si aún no me conoces y si es así suscríbete para que puedas formar parte de esta bonita familia y me ayudes a seguir creciendo. El día de hoy les traigo una invitada súper especial, ella es Kari. ¡Hola chicas y chicos! Espero que estén disfrutando o vayan a disfrutar del maquillaje que les hizo mi amiga Karen para esta oportunidad, que es un maquillaje súper colorido para primavera. Igual yo les hice esta versión que también es colorida para primavera, así que cuando terminen de ver el video no olviden de pasarse por mi canal, así que hasta pronto. ¿Qué les parece si comenzamos con este tutorial? Comencé aplicándome una base en mis párpados, es un corrector y pues como es un corrector en líquido hay que sellarlo, utilicé un polvo traslúcido. Esto hará que tengamos un lienzo más definido para aplicar las sombras y de igual manera el color de las sombras será exactamente como el color de la paleta. En esta ocasión utilicé la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills y tomé el tono Burn Orange que lo llevé justamente en la parte arriba de donde se me hace el pliegue de mi párpado. Pues si tú tienes también el párpado caído como yo, tenemos este problema de que no se nos vean los colores de las sombras, así que hay que aplicarlos un poquito más arriba de donde se nos hace el pliegue. Y lo fui jalando un poquito en la parte exterior de mi párpado, haciendo un tipo triangulito para que mi ojo se vea más alargado, más grande. Y para darle un poco más de intensidad tomé el color naranjita de la paleta y lo fui aplicando, concentrándolo un poquito más en la parte exterior. Pero de igual manera difuminándolo para la parte del lagrimal. Esto hará también que el color resalte más, se nos vea más y de igual manera nuestro ojo se vea más grande porque pues eso es lo que queremos con el párpado caído. Queremos que nuestros ojos se vean más grandes para darle un poco más de intensidad, más de profundidad y más dimensión a nuestro ojo. Luego utilicé el tono café, lo apliqué con una pencil brush justamente en donde termina mi ojo para no quitar espacio en mi párpado móvil. Así que lo apliqué en la parte exterior y lo fui difuminando para la parte del lagrimal. Luego con un corrector vamos a aplicar un puntito, miramos hacia arriba y donde se haga el corte es allí donde vamos a aplicar el corrector. Iniciamos desde el lagrimal y seguimos hasta casi casi terminar el párpado móvil. Este es un semi cut crease y recuerda que lo que apliques en líquido tienes que sellarlo con algún tipo de polvo para que no se te haga dificultoso, trabajoso aplicar más producto encima. Yo utilicé como siempre mi polvo traslúcido de Laura Mercier y de esta otra paleta tomé el tono turquesa, es la de New York City Colors. Y como no tienen mucho pigmento estas sombritas, aplicamos un poquito de agua o Fix Plus y esto hará que el color sea más vibrante. Y luego tomamos la brochita con la que aplicamos el tono naranja simplemente para borrar esa línea y que no se vea en donde comienza un color y que se vea pues más bonito, más pro. Y luego con una toallita o desmaquillante, una toallita húmeda, un papel con tu saliva, con lo que tú tengas, te limpias la parte exterior de tu párpado para que se vea más alargado el ojo. Y tomamos la sombrita naranja para aplicarla en la parte de nuestras pestañas inferiores y también tomamos un poquito de la sombra café para que la mirada sea más fuerte, como más penetrante, no sé, hace que el ojo se vea más bonito. Y para que este maquillaje se siga viendo un poco más alegre, tomé de la misma paleta de sombras de New York City un tono amarillo y este lo llevé en la parte del lagrimal. Esto hace pues que nuestra mirada sea más luminosa, más grande igual, porque esto es lo que queremos, chicas. Si tienes el párpado caído como yo, lo que quieres es que tu ojo se vea grande, más abierto y aplicándonos una sombra en el lagrimal. Esto nos ayudará muchísimo. Como siempre, no olvides aplicarte una máscara de pestañas en tus pestañas inferiores y en las superiores también para que se mezclen con las pestañas postizas. Si no te gusta utilizar pestañas postizas, no las uses, pero yo te aconsejo que sí porque hace que el maquillaje de ojos se vea más bonito. Luego lo combinas con un labial y ya está. Y eso fue todo por el video de hoy, mis lindas. Me espero verte acá en el próximo video. Bye!